¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez y el Osito Cías. Claro, y mi co-anfitrión el Osito Cías. Les queremos dar la bienvenida a nuestra sección. Desde la distancia, contando con mis amigos. Así es Osito. ¿Y a quién tenemos hoy Mario Iván? A mi querido amigo y colega Moisés Suárez. Sí, quien nos habrá de contar un cuento acerca de cierto fenómeno acústico producido cuando una onda se refleja en una superficie y se invierte hacia su emisor. Puede referirse tanto a ondas sonoras como a electromagnéticas. ¿Y eso con qué se come, cuentacuentos? Mejor dejemos que a través de una historia, el querido Moï nos explique este tema. Por favor, Mario Iván, porque hasta me mareaste con tu choro. Acuérdate que apenas voy en kinder, ¿eh? Adelante, mi Moï. ¡Hola! Los saluda Moisés Suárez. Pues fíjense ustedes, que había un niño que iba paseando con su papá por las montañas. Iban cantando muy alegres y de pronto tropieza el niño y que grita ¡Ay! Y se oyó una voz que decía ¡Ay, ay, 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 ay! Y el niño que estaba a punto de llorar se sorprendió tanto que dijo ¡¿Quién anda ahí?! ¿Quién anda ahí, 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 ahí? ¡No te escondas! ¡No te escondas, 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 escondas! Se estaba molestando mucho el niño y que grita ¡Cobarde! ¡Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde! ¡Tonto! ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! El niño quedó muy sorprendido de lo que estaba pasando y lo que estaba oyendo. Entonces miró a su papá y le dijo ¡Papá! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No entiendo! El papá, con mucha calma, le dijo ¡Observa y escucha lo que te voy a decir! Hijo, ahora observa. Voy a poner mis manos alrededor de mi boca. ¡Amor! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Bondad! ¡Bondad, bondad, bondad, bondad! ¡Respeto! ¡Respeto, respeto, 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 respeto! ¿Escuchaste, hijo? Las mismas palabras que yo dije, las dijo esa voz. Y las mismas palabras que tú dijiste, las dijo esa voz. Eso se llama eco. Sí, el eco te dice las mismas palabras que tú le dijiste. Y la vida funciona como el eco de la montaña. El niño se quedó sorprendido porque no entendía todavía. Entonces le dice, papá, ¿y a todo esto qué significa eso? El papá sonrió y le dijo, ahora mismo te lo voy a explicar. Tu vida es un reflejo de lo que tú haces. Si tú deseas amor, da amor a los demás. Si tú deseas bondad, sé bueno con los otros. Si tú deseas respeto, respeta a los que te rodean. Esa es la vida. La vida te da lo que tú le hayas dado. Ah, el niño dijo, ahora sí entiendo, papá. Bueno, si ya entendiste, ya podemos irnos a casa. Empezaron a bajar la montaña y siguieron cantando. Espérame, papá, espérame, papá. ¿Qué pasa, hijo? Quiero, quiero hacer algo. Observa. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Ahora sí, papá, vámonos a casa. Du, du, bi, du, du, a, du, a, du, a, du, a, du, a. Du, du, bi, du, du, a, du, a, du, a, du, a. Y así se acabó este cuento y todo el mundo está contento. Contento, 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 contento. Ja, ja, ja. Cuento, contento, 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 contento Gracias por ver el video.